Oaxaca Musical Saludos Oaxaca Queremos decirles también que estamos al pendiente en el Twitter Grupo Pisteador, en el Twitter, en el Facebook Se pueden agregar, ahí nos vemos Para que también puedan ver las fotografías, videos Todo lo que hacemos a diario Y bueno ahí estamos para servirles Aparte de www.myspace.com Diagonal Grupo Pisteador Y claro que sí a toda la gente Que se desvela en internet Y que pues bueno hace el favor de estar checando Pues las páginas, las fotos El lugar donde necesitamos Pues ahí los invitamos para que chequen Y vayan al pendiente con nosotros Pisteador Y bueno la siguiente rola que les vamos a presentar Se llama La Dieta Escúchenla, está bien fregulada Saludos Oaxaca Y bueno la siguiente rola que les vamos a presentar Me puso en el corazón de la vieja Para que una de las veces Me puso en el corazón de la vida Me puso en el corazón de la vida Me puso en el corazón de la vida No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no www.oaxacamusical.nin.com